¡Cállate! ¡Largo de acá! ¡Largo de acá! ¡No me puede botar así! Usted no sabe quién soy yo ¡Claro que sé! ¡Eres un sinvergüenza ratero, desgraciado, maldito! ¡Me debes cuatro meses de alquiler! ¡Y encima me has vendido todos los bolsos de mi casa! ¡Ay, señorita, lo hemos hecho solamente por su bienestar para poder pagarle! ¡Qué agradecida! ¡Sinvergüenza! ¡Oye, anda a vender tu hígado, hijita, para que me pague los cuatro meses que me debes! ¿Y tú? ¿Por qué no vendes tu cuerpo? Si todos los días estás jamoneando, mostrando tus músculos asquerosos, mañana tarde y noche, ¿ah? ¿Cosa? ¿Asquerosa? ¿Asquerosa su cara? No, 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 ya la tazé esta, tía ¡Usted me para espiando todo el día! ¡Me tiene envidia porque su esposo es un gordo panzón! ¡Y yo estoy más bueno que el pan! No, si eso es lo que pasa, pero a mí nadie me va a venir a votar porque yo soy Renaldo Castellano Valladolid, el rey! ¡Safa! 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 ¡Fuera de acá! ¡Así no te diré un besco, va, así te mato a ti y a tu hermano es purista! ¿Qué cosa? No, no, señor, 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 no se preocupen, no se preocupen, está bien, nosotros comprendemos, nos vamos a la calle otra vez, a dormir en los rincones, los perros nos van a mear, las cucarachas, las ratas van a pasar por acá, pero no importa, nosotros lo asumimos, nos vamos a pelar de frío, pero bueno... ¡Uy, che! ¡Qué fresca que eres! ¡Cuál frío! ¡Se han tirado todas mis frazadas! Pero no se les ocurra volver a esta casa, no se les ocurra volver porque les juro que les he hecho queros en y los prendo a los dos, ¡lárguense! ¡Lárguense, ya! ¡Lárguense! ¡Lárguense en la frazada, señor! ¡Lárguense en la frazada! ¡Lárguense en mi frazadita, pues! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuda, fuda! ¡Puera, fuda! ¡Y no vuelvan! Eres un baboso, Reinaldo ¿Cómo se te ocurre faltarle el respeto a la tía Fusil? ¿Ahora qué vamos a hacer? El parquecito de la esquina ¡Cállate la boca! Yo no voy a dormir en el parque otra vez ¿Sabes qué? Anda, distrae a la tía Lo que creo que yo me voy a robar el medidor de algo Nos va a servir De repente nos hacen rebaja en el hotel de la esquina No Mejor vamos al hotel de la esquina Eso es lo que acabo de decir, imbécil ¿Qué pasa? Oye, suelta mi galleta, va a tránsito A ver, ¿quién fue a la bodega? Fui yo ¿Quién robó? Fui yo Pero si tú quieres algo, esfuérzate y roba Ay, ya pues, mi Birney es piercing ¿Hasta cuándo vas a estar molesta conmigo? Suéltame, ya va atrás Suéltame Y además tienes que ir pensando dónde vas a dormir Porque ya escuchaste a la dueña de esto, está Lucho, ¿no? No quiero Cosas indecentes en mi salud Es hogar, Cristian Ya Y tú y yo hacemos esas cochinadas tan lindas Y ella nos va a botar en una, ¿ya? Cochinadas No, suéltame, no quiero ¿Para qué me buscas la bronca si te mueres por mí, ah? No quiero Mírame, mírame Si me odias Odíame, pero con ganas Ya sé, ya sé Ya sé lo que tú quieres Tú quieres látigo, ¿no? Tú quieres látigo Ella quiere látigo, látigo, látigo Látigo, látigo, látigo Papi, dame látigo Sí, látigo, látigo Papi, dame látigo, látigo ¡Reinaldo! Hola Señor Reinaldo Mi tía Jordana La dueña de este hostal Dice que su tarjeta no pasa Creo que hay un problema Oye ¿Me está llamando estafador? ¿Qué, Droso? No, no, señor Pero mi tía Jordana dice que hay un problema No, Harrison Harrison, Harrison Harrison, eres Harrison, ¿no? ¿Verdad? Entonces no te preocupes Que ese pequeño impase Mi hermano lo resuelve en este instante Así es Sí ¿Ustedes dos son hermanos? Sí Después de lo que han estado haciendo con el látigo ¿Látigo? Ni se parecen No serán pareja, ¿no? Porque mi tía Jordana no acepta parejas en este hostal ¡Este es hostal decente! Javi, Javi Te puedo decir Javi, ¿no? Tranquila, no te exaltes ¿Cómo se te ocurre Que entre mi hermano y yo ¿Cómo vamos a hacer ese tipo de cochinaje? No, guátala, pupi Pupi No, no, no Además, yo soy una niña de su casa De su casa Decente Decente Yo no he estado con ningún hombre A mí nunca nadie me ha tocado Porque yo estoy guardando mi virtud para el matrimonio Para un hombre especial, guapo, lindo, diferente Como tú Así es, Gremlin Mi hermanita Isabel está cerito kilómetros Mercadería, mira Con sello de fábrica Como diría la mamama Mi abuelita, que en paz descanse Percímate Mamama Escobita nueva Escobita nueva Barre bien Mira esta comida ¿Tienes hambre y esa abelita? Ya, ya, ya ¿Qué se va a tocar? ¡Mala mano! ¡Mala mano! ¡Mala mano! ¡Mala, mala, mala! Podríamos ir a comer pollito Y después Arrozambito En la carretilla de mi causa Johnny Walter Él es el dueño Yo soy su amigo ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! No sé, es que me ha venido un dolor de cabeza repentino Esas jaquecas terribles ¿Qué te parece, Gremlin? Si tú vas y compras dos pollos completos con papas y ensalada Y gaseosa Y lo traes Y tú y yo comemos aquí Y chupamos los huesitos ¿Y chupamos los huesitos? Sí ¿Los dos, solitos? No, no, los tres Los tres ¿Con él? Sí Ya, ya Ya vengo Pecho con alita Pecho con alita Papita Alino Obrecita Ya Ya vengo No se vayan Ya Siento dos Ya vengo Ya Chao, no te demores Ya vengo, voy corriendo Chao, chao Chao, chao Oh, ¿qué se ha creído ese aborto de bruja? Escuchaste, se crea un papacito Qué asco Voy a vomitar ¿Te crees la toquila? No, esas cosas a mí me ponen ¿Qué te pone? ¿Qué pone? Me pone ¿Qué quieres, látigo? ¿Qué quieres látigo otra vez? Ahora quiero la del cangrejo ¿Sí? Alcázanme si puedes Acázanme si puedes